se sabe que el 44% de la población activa de cierta provincia está formada por mujeres también se sabe que de ellas el 25% está en paro y que el 20% de los hombres de la población activa también está en paro entonces, ¿cómo interpreto esto? el 44% de la población activa está formada por mujeres o sea que la probabilidad de que una persona que va a trabajar sea mujer es 0,44% el resto tienen que ser hombres, ¿no? no, porque pueden ser mafroditas pero bueno, ese caso no se considera y ahora te dice, de ellas, de las mujeres, el 25% está en paro está en paro, no está en paro, ¿amparo? ¿amparo no está? ha subido el paro, dicen que está bien, porque ha subido menos entonces el resto no está en paro pero es como decirle a un tío que te voy a cortar la mano nada más y dice el tío, no, no, es que te iba a cortar el brazo y dice, ah, vale, bueno, entonces córtame la mano no, ha subido el paro, eso es malo es que como te voy a cortar el brazo y te quedas contento encima y que te cortes la mano el 20% de los hombres están en paro venga, sin leer calcula la probabilidad que una persona elegida al azar está en paro esto es, puede ser una mujer y está en paro o ser un hombre y está en paro entonces esto sería la probabilidad de que esté en paro sabiendo que es mujer por la probabilidad de que sea mujer lo voy a poner al revés que lo pongo así, no, es mejor así porque sigue el arbolito primero que sea mujer y esta probabilidad es la probabilidad de que esté en paro sabiendo que es mujer más la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que esté en paro sabiendo que es hombre o sea que sería 0.44 por 0.25 más 0.56 por 0.20 y esto me da 0.222 y el otro va a ser sabiendo que es mujer no, sabiendo que está en paro con la probabilidad de que sea mujer o sea sabiendo que trabaja o sea que no está en paro cuál es la probabilidad de que sea hombre entonces yo aplico la formulita esto sería la probabilidad de que sea hombre y no esté en paro partido de la probabilidad de que no esté en paro y yo no me como un uso a la cabeza la probabilidad de que no esté en paro es 1 menos la probabilidad de que esté en paro y la probabilidad de que sea hombre y no esté en paro es 0.56 por 0.80 esto da 0.57 0.58 venga hace el último en dos minutos que ya 0.58 0.58